Y me duele, porque yo ando con una y con otra de viernes a viernes Y ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquino, la que te perdonó Antes de conocerte no sabía de dolor Cause after all, the city never sleeps at night It's time to begin, isn't it? I get a little bit